El día de menores de la tarde recibimos la información de un ciudadano, el cual minutos antes le había anotado su motocicleta mediante intimidación y al cual le habían generado unas lesiones con arma de fuego tipo traumática. Al recibir esta información se desplegan las actividades de control, búsqueda y registro en toda la jurisdicción, logrando así la ubicación del presunto delincuente y recuperando la moto que se había anotada. Gracias a estas actividades y a la pronta información ciudadana, este sujeto en estos momentos está siendo puesto a disposición de la autoridad competente para su respectiva judicialización. Al conocer del caso y al ver que teníamos una persona lesionada, inmediatamente por parte de las unidades de policía se le brinda los primeros auxilios trasladándolo al Hospital del Norte para que los médicos hagan su respectiva valoración y sea atendido para salvaguardar su integridad y su vida.